qué tal jóvenes hoy vamos a revisar un nuevo vídeo para el canal que va a ser el tema de determinación del porcentaje de humedad muy bien como les mencioné el anterior vídeo ya simplemente mencionaba que hay dos tipos de fórmulas que podemos ocupar ya sea esta que la primera peso total menos peso final dividido sobre la muestra por cien o los gramos de agua dividida sobre la muestra y multiplicada por cien así que le damos el enunciado y coloquemos datos una muestra de una salchicha fabricada con vegetales se recibe en el laboratorio luego de procesarlo se toma una muestra recuerden una muestra de 8,45 gramos entonces tenemos una muestra de 8,45 gramos siendo que su peso final es de su peso final es de 4,21 tenemos un peso final de 4,21 gramos y la pregunta es cuál es el porcentaje de humedad de la muestra ya entonces tenemos que buscar el porcentaje de humedad entonces como le decía ya si nosotros queremos ocupar cualquiera de los dos porque se puede ocupar realmente listo en el anterior vídeo ocupamos esta fórmula ahora vamos a ocupar lo que logramos de agua porque porque aquí simplemente nos están dando dos tipos de datos ya entonces cuando le dan dos tipos de datos sólo dos es mucho mejor ocupar desde acá ya entonces el porcentaje de humedad va a ser igual a los gramos de agua que quiere decir los gramos de agua los gramos de humedad los gramos que han sido evaporados entonces ustedes simplemente se tienen que idear si antes teníamos una muestra de 8,45 gramos y ahora ya está pensando 4,21 entonces cuánto ha sido la diferencia de agua que ha sido evaporado entonces hacemos una resta 8,45 menos 4,21 entonces tenemos los gramos de agua esto de 4,21 24 gramos entonces ya lo voy a colocar mucho más acá porcentaje de humedad va a ser igual a los gramos de agua que es de 4,24 gramos dividido ya sobre la muestra cuál es la muestra 8,45 gramos y se multiplica por 100 entonces el porcentaje de humedad va a ser igual a nos salen los resultados de 50,18 por ciento y ese es el resultado final de la muestra de salchicha quiere decir que el porcentaje de humedad de esa muestra de salchicha es de 50,18 listo salchicha, 30,18